Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal aquí Dazzle Gamer Lo que vais a estar viendo en pantalla ahora mismo tal vez os resulte familiar Se trata de un juego gratuito llamado Bombermine Está muy bien, es un MMO Y vamos a seleccionar aquí nuestro nick, voy a ponerme Dazzle Gamer Y voy a entrar al servidor europeo que obviamente es en el que menos lag o latencia tengo Además también es donde juegan más personas actualmente 310 jugadores en un mismo mapa, aquí un Bombermine No es un original ni mucho menos, un juego independiente que se juega a través de la web Y una vez que ya entramos, que seleccionamos nuestro nick Vamos a ver esto, a la derecha está el chat Aquí en medio está la partida de juego Y aquí podemos ver cuántas veces ha muerto cada jugador Y a cuántos ha llegado a matar Ahora mismo en primer lugar, modo faca Vamos a darle al espacio para reaparecer Y aquí me veis a Mid, es el gamer Vamos a comenzar por aquí Bueno, el juego obviamente tiene el mismo motivo en sí que es el primero Casi los mismos objetos, similar Bueno, a diferencia de que el mapa sea súper extenso Y que te puedes encontrar incluso con un comecoco Que va a ir comiéndose el mapa intentando que tú te caigas Y cabrón, no, la avaricia me mató Bueno vale, que manqueo por mi parte, no importa Esto era un ejemplo para que veáis que realmente es exactamente igual Mueres con lo que sería la extensión No me sale ahora mismo la palabra que sería, madre mía Bueno, en fin Como veis el escenario, a ver Resulta un poco... Mira, se va a morir Oh, Palmer No nos dejes Palmer Uy, ¿qué es esto? Hostia Bueno, se va regenerando de por sí mismo Y está adecuado para que pueda jugar el mayor número de personas posible Yo, es la segunda partida que juego Y toma, acabo de matar a uno Es la primera persona que acabo de matar Con todos ustedes A la derecha en el chat Si os fijáis, sale ¿Quién mató a quién? Uy, Roger Qué lástima, Roger Y bueno, lo dicho Que no hace falta que os registréis ni nada De momento eso no está implementado Oh No pasa nada Está todo controlado Epa, ya tú, hombre, ya Guasón Bueno, una cosa que a mí me llamó mucho la atención Es que se pueden hacer, al parecer, grupos para ir Ay, mira, una slow ¿Qué carajo? Ay, pero mira Ay, pero que acabo de... No entiendo nada Pero me gusta No, eso no sé por qué A lo mejor es que... Ah, ¿estamos juntos? Bueno, en fin, no importa Aunque esto me acabe de desconcertar No... No le voy a hacer caso Supuestamente somos aliados ¿O qué pasa aquí? Bueno, ya sabe Eso me fue Creo que es que te otorgan distintas ventajas Tienes distintas habilidades Está hecho un poco para que sea más Ay, cabronazo Me quedé quieta mirando Modofaka Me suena de algo, exactamente Es el que iba primero y me acaba de matar Me pasa a mí por estar aquí hablando Y desconcentrándome a la vez Creo que... Hostia, el modofaka ¿Este qué? Bueno Joder Me lo ha vuelto a hacer En fin Vamos a centrarnos, por favor Gracias, el que estoy muy mal Bueno Ahora cuando vuelva a morir Os enseño lo que quería, ¿vale? Bueno Vale Vamos a enseñaroslo Ah, pues no No, no morí Ya Ya hubiera sido muy Muy injusto Soy muy manca Pero es que la verdad Es que es todo tan nuevo Y Ya dije que jugué una partida Pero Pero vamos Que casi nada O sea Cinco minutos Vi lo de los grupos Y me fui Y la verdad es que hay cosas de los mapas Que no entiendo Entonces, claro Para mí resulta un poco caótico En ese sentido Oh Ah Un, dos, tres Siete, siete, siete Tres Acabo de morir No No Acabamos de matarnos los dos a la vez Pero a mí no me contó la muerte Bueno No puse aquello No importa Ahora os lo enseño, ¿vale? Perdonadme Porque Mira No, no, no No No, ya lo mató Es que claro Nada más No te cocinó una bomba Arriba del todo A la izquierda Os sale Cuántos objetos tenéis Pues ahí llega a tener Muchísimos Porque el mapa Como veis Es extenso Antes de nada Quiero agradecerle esto A Tony De Pixel 1000 Porque fue quien me recomendó El juego Y también Que Que me hace aprender muchísimo De muchos juegos independientes Y retro Que los conozco Gracias a él Y Pues eso Qué gracia Hostia No sé dónde ir Estoy un poco perdida Bueno, por aquí Ya tengo dos Vale No sé Qué está esperando aquí Este Ah, ya tengo dos Eh, eh, eh Bueno, estaba ausente No tiene ningún mérito Vale Esto es como si Vamos En fin No importa Yo no es que voy a estar jugando Enseñe a este juego Pero la verdad es que Para un día Entrar a una partidita Os imagináis Podemos hacer una Una quedadilla Un día en directo Incluso Y entrar aquí Todo el mundo Como no hace falta Registro ni nada Y nos ponemos aquí Hacemos un grupo Y vamos contra todos Los demás Esto es el Minion Nombre de YouTube No, no, no La verdad es que Se me va un poco la cabeza Pero Os imagináis Oh, y Centurión No, Selfurión Se acaba de autosuicidar Para que no me cuente A mí Qué mala persona No, realmente estaba muerto Antes de que yo llegara No importa Mira Gol De Real Madrid Al Barça Felicidades a todos Los que sois Del Real Madrid Jugasteis muy bien Jugasteis mejor bomba Muy bien Oh, Dios Vi muchas bombas Y digo Esto es para cogerlo Pero no Es ahora para cogerlo Bueno Si no me matan ahora Me mataré yo Y ya está Vale Veis Sigo sin estar Adecuada al mapa No sabía Que iba a aparecer ahí Bueno Aquí hay jugadores ¿Lo veis? Lo que os estaba comentando Aquí estaba squad Y podemos crear una squad Ahora le doy a ver qué De estos son los grupos Que existen A ver Crear una squad ¿Veis? Squad No sé cuándo No sé cuánto Número raro Daciel Gamer Pues líder Entonces pues la gente Luego puede estar aquí Entrando O sea yo le doy a que Entrar ahora A esta squad Y aparezco con ellos Y aparezco con ellos en grupo Como Ay Esto está al revés Cosa mía Bueno Aparecemos en grupo Y no nos matamos Entre nosotros O ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? Hostia Que está al revés Estoy al revés Hostia Esto está muy bien En serio Os recomiendo al menos Que entréis para probarlo Pero os aviso De que puede liar Un poquito ¿Vale? Al principio es un poco Extraño A mí aún me lía un poco No reconozco Algunas cosas del mapa Como esto Que es tierrilla Y se tiene que destruir También No sé cuál va a frotar En primera Muy bien Ay Qué buena maniobra ¿Veis visto esto? Es digna De una táctica De un dignatario militar ¿A qué me veis a mí? Mi rato es libre El Bomberman Lo siento No 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 Tenía que haber cogido La Bomberman Bueno Pues la cojo ahora Bueno Yo lo voy a ir dejando Ya por aquí Ya me han matado Ya habéis visto el juego El propósito Y es que hoy era Miércoles Día random Y cabe confesar Que soy un poco Estos días Un poco No sé Debe ser tiempo No sé lo que será Estoy un poco rara Pero bueno Sea como sea Por aquí Me tenéis dando Un poco de guerra Un poco el coñazo Hoy solita Porque Kilen Os aviso De que está enferma Y de que es probable De que hoy no pueda Subir un vídeo A su canal Porque claro Está enfermita Y estaba como fiebre Así que tiene que descansar Por eso tampoco Mierda Llevo todo el rato Con el cursor ahí Bueno Eso Que Kilen Seguramente ya mañana O así pueda Pero yo hoy La voy a obligar A que no suba nada Soy una mala persona Hostia Ay Ay mira Vamos a jugar al fut Cabrones Que es una persona No sé En fin Sé como sea Espero que os guste Bomberman Online Gratis MMO Gracias a Tony Por mandármelo nuevamente Ustedes podéis disfrutarlo Y probarlo Porque vais a tener Enlace en la descripción Y algún día Quien sabe Os gustaría poder jugarlo Todos juntos En un directo Y un montón de gente dentro Os gustaría Participar conmigo en eso En un horario que sea así Bueno para La mayoría Fin de semana Ya me comentáis En los comentarios Valga la redundancia Y ya lo dejamos por aquí Un saludo Hasta la próxima Adiós Adiós